Y lo único que nos impacta y nos violenta es que este gobierno tiene un mecanismo de funcionamiento que llevó a la defraudación más brutal, porque además esta defraudación, a diferencia de otras, y no con eso voy a dejarle el pelo a las otras porque yo no hago esa retórica para darme vuelta, la diferencia aquí está en que esta es plata que iba dirigida directamente a la gente más pobre de este país. Así es. Y esta generación en particular, nadie la está destruyendo. Esta generación se destruyó a sí misma, se destruyó sola, en el gobierno. No solamente con este caso de corrupción. Durante 15 meses han sido absolutamente inútiles para gobernar. Han tenido ejecuciones presupuestarias paupérrimas. ¿Queréis que vayamos más atrás y podemos no meternos en el caso de corrupción? El caso Elgaz, el caso Mía, que la niñita que no tuvieron fueron capaces ni siquiera de cambiarla de un hospital cuando habían 3, 4 lugares que nos llamaron. Podemos seguir, podemos seguir. O sea, de verdad, la cantidad de casos. Temo Cui, los desastres del presidente cada vez que sale fuera de Chile. El presidente no ha hecho una gira sin que haya, una gira sin que haya, una, una, algo tipo de... Fidel, fidel, fidel.